Bueno, hoy les presento a alguien que realmente estimo mucho, quiero mucho, que es la licenciada en Psicología Cecilia Lucas. Y bueno, estamos en la semana, en el mes. En realidad tendría que ser todos los días el Día del Niño. Pero bueno, aprovechamos este día comercial, esta semana comercial, para interiorizarnos un poco más, que los niños no solo necesitan regalos. Y bueno, bienvenida Cecilia, gracias por estar acá. Y hablemos un poco de esto, de los niños, ¿no? Sí, me gusta esto que decís, como hagámosle la trampa al comercio y tomemos conciencia un poco de esto. Creo que de eso se trata esto, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad estamos todos pensando en qué le vamos a regalar y de repente es como tomar conciencia. Bueno, ¿le estamos regalando todos los días o le estamos dando todos los días lo que verdaderamente necesitan? Tal cual, tal cual. Pensar en sus necesidades. Exacto. Bueno, hay una serie de derechos que son universales para todos los niños que garantizan esas necesidades. Perfecto. Los niños, más allá de su lugar de origen, del color de su piel, de lo que sea, tienen derecho a ser educados por una familia, ser cuidados de enfermedades y de violencia. Tienen derecho a jugar, a recrearse, a juntarse con otros niños. Tienen una serie de derechos que en este momento las luces, la verdad, me están matando, no te voy a metir. Tranquila. Pero, bueno, está. Es normal estar acá adelante. Perfecto. Gracias. Tienen derecho a ser educados. Perfecto. Y a ser escuchados y que se contemplen sus necesidades. ¿Y los tenemos en cuenta los derechos de los niños? Yo creo que en la medida en que nosotros vivamos en contacto con nuestro niño, es más fácil contemplar a un niño desde un lugar más saludable. Exacto. Y como los adultos que somos responsables de sus necesidades y de lo que sea. Recordar lo que fuimos, ¿no? Lo que fuimos. Estar en contacto con ese niño que todos llevamos dentro, ese niño interior, a veces tan agraviado. Porque hay cosas que son a veces como muy obvias, ¿no? Hay cosas que son muy obvias. Pero cuando estábamos hablando de maquillaje, a mí realmente me encantó. O sea, no me encantó. Porque es terrible lo que hablamos. Pero realmente a mí me pareció súper interesante ponerlo como en ítem, ¿no? Como cuántas veces nosotros herimos o vulnerabilizamos a los niños. En cuántas acciones que hacemos. Sí, es tal cual. Cuando nosotros ignoramos esos derechos, estamos entrando en un territorio de maltrato. Exacto. Exacto. Entonces hablábamos justamente afuera de los tipos de maltrato. Exacto. Hay maltratos que son muy conocidos, que nos aterran a todos y que nos generan muchos sentimientos desagradables. Que tienen que ver con el maltrato físico, que por ahí es el más visible. Claro. El abuso sexual, la explotación sexual, que tiene que ver no solo con lo que ya sabemos, sino también con exponer a un niño a pornografía. Ahora, ahí estamos yendo contra su inocencia y eso es un abuso. Claro. Como que, yo diría como que lo hacemos crecer rápido. Exactamente. Es como que, ah, hace tal cosa o yo qué sé, si es un varón, juega al fútbol, juega al fútbol. Pero el chico no quiere jugar al fútbol, quiere bailar ballet y dejate de embromar. Totalmente. O sea, si vos querías jugar al fútbol, juegas vos. Sí. O sea, eso, ¿no? Bueno, una forma de maltrato también es no permitir que el niño se desenvuelva como un individuo realizado, que pueda tener una vida plena, viviendo de lo que le gusta. Que pueda decidir. Exactamente. En la etapa de la niñez, si podemos explorar las cosas que nos gustan libremente, sin alguien que nos esté como dirigiendo nuestra atención, sin exigencias. Esas son maneras que van dejando huella en nuestro psiquismo y que después, cuando somos adultos, están todo el tiempo condicionándonos. ¿Qué papel juega el reconocimiento, por ejemplo, no? Sí. Bueno, el reconocimiento está buena, tu pregunta. Hay muchos tipos de reconocimiento. El reconocimiento jurídico, por ejemplo, tiene que ver con esta serie de derechos. Después está el reconocimiento que tiene que ver con el amor, que, por ejemplo, darle comentarios positivos al niño, ir reconociendo las cosas que hace bien o las cosas que intenta, aunque finalmente no las termina haciendo, ir motivándolo. Entonces eso también va construyendo su autoestima. Y después, en su vida adulta, puede formar parte de un grupo social, sintiendo que aporta su grano de arena desde su amor, desde su deseo, y eso es lo que hace a una vida plena. Es una persona libre. Libre. Totalmente. Que realmente tenga todas las posibilidades de elegir. Es como, es muy difícil ser padre, ¿no? Yo ahora que soy abuela, de repente, como abuela, cuando las abuelas decían que el amor a los nietos era como algo distinto, y uno entiende eso. Porque cuando es padre y todavía si sos padre joven, realmente a veces no te das cuenta, porque casi que vos sos un niño todavía. Claro. O sea, porque todavía tenés como un montón de cosas y exigencias, ¿no? Y hoy cuando uno es abuelo y ve las cosas de otro lugar, decimos, qué vulnerables, qué cosa, qué joyita más belleza que hay que cuidar tanto y proteger tanto. Sí. Tanto niños, digo todo, niñas, niños, ¿no? Es como tener ese cuidado especial de ese ser que después va a ser un adulto y que esos adultos hacen el mundo. Entonces, ¿qué mundo queremos tener? ¿Qué mundo queremos tener cuando envejecemos, no? Sí. Porque, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros niños? Sí, totalmente. Esa visión del mundo es la que uno como adulto deposita en un niño. Y no solo en tus hijos, sino como adulto estás afectando muchos niños. No hace falta que salga de ti. Claro. O sea, todos los niños. Sí, sí. Yo pensaba de qué manera, siempre se lleva como a este razonamiento más utilitario, pero de qué manera evitar esto y, bueno, yo creo que es estar en contacto con nuestra propia inocencia, con nuestra infancia, con lo que nos dolió y que todavía nos duele. Bajarnos un poco de la velocidad del mundo en el que vivimos, parar un poco, tratar de ver lo que necesitamos y focalizarnos en que estamos criando a una persona que el día de mañana, criándonos, afectando, porque no solo me refiero a los padres, me refiero a todos los adultos, afectando a una persona. Claro, los educadores, los maestros, el vecino. Da igual, a los tíos, a los padres. A los tíos, a los abuelos, a todas las personas. Sí, sí. Porque es eso, porque cuando uno piensa en su niño interior, y ahí los invito a ustedes a pensar en su niño interior, piensen qué los afectó positivamente y qué los afectó negativamente. Si se acuerdan aquel maestro que fue rudo de repente enseñándolos desde el amor, o aquella persona que le dijo cuatro ojos, o que te dijo chueco, o que te dijo eso, que vos decís ay, soy cuatro ojos, o soy gordo, o soy flaco, o soy, o sea, cómo no, alguien que nos dijo de repente dos veces una cosa, nos marcó toda la vida. Sí, tal cual. Y que después esa etiqueta forma parte de nuestra identidad. El día de mañana cuando somos adultos y queremos, y vemos esa etiqueta y queremos salir, resulta más difícil porque no sabemos quiénes somos. Yo quién soy si no soy cuatro ojos. Claro, exacto. Entonces, bueno. Exacto. Gracias, Cecilia. Por favor, gracias a vos. De verdad, gracias. Bueno, viste que es súper importante acordarnos de nuestro niño interior para poderle dar lo mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.